Muy buenas amantes de la informática y las nuevas tecnologías, especial 12.000 suscriptores ¿Y por qué no 10.000? Pues porque somos así de chulos, somos especiales Bueno, no, básicamente porque... Mira que PC, mira que pedazo de PC, algún día hablaremos de este super PC Fijaros, que chulo, bueno hoy también, pero lo de tema que a la pegatina ya será otra historia 12.000 suscriptores, ¿por qué? Pues porque soy un vago Y llevo desde los 10.000 que lo pregunté esperando a hacer este vídeo Pero bueno, por fin ha llegado Pues efectivamente aquí 12.000 suscriptores Me he hecho aquí un pequeño resumen para que sepáis lo que vamos a ver Pues un poco con qué cosas grabo, mis páginas web, mi habitación, mi PC y mi trabajo Todo así por encima, saltos, saltos, pum, flashes, flashes Ya, si algún día me apetece a mí y queréis vosotros, pues hacemos algo más en concreto Y luego aquí algo muy importante, el especial 100.000 suscriptores Va a haber un especial, pero muy especial con sorteos y sorpresas Que explicaré luego más adelante en el vídeo Pero todo si conseguimos ser esta cantidad de personas en un año O sea, no vale que de aquí a 10 años seamos 100.000 ¿Por qué no? Aquí lo bueno es que de aquí a un año En cuanto salga el vídeo este del especial 12.000, contamos un año Si antes llegamos a los 100.000 Sorteos y sorpresas Eso sí, 100.000 reales No lleguéis ninguno de vosotros y os liáis a comprarme suscriptores Que me la liáis Bueno, pues estamos aquí en lo que es nuestro canal ¿Vale? Y vamos a ir a la lista de reproducción ¿Vale? Y aquí tenemos los vídeos que me gustan Que bueno, tampoco lo ves Y os voy a comentar un poco al final pues todo lo que tenemos aquí Aquí fijaros, esto es muy interesante que lo veáis Ganar dinero por internet Trucos y consejos Aquí voy a ir siguiendo una serie de vídeos Pues como el de minando.online para minar Uplexa Que son bastante interesantes De aquí a cara al futuro Al que os podéis ganar la vida con esto de internet Yo no lo he conseguido todavía Pero bueno, en ello estamos Tema de descargar Intivirus gratis Aquí pues os voy poniendo todos los que vamos probando Y la verdad que también está interesante Os digo mi opinión y tal Yo al final uso Avast Ya expliqué en su día el porqué Y ahí lo tenemos Configurar repetidores wifi En principio son todos parecidos Pero yo siempre que tengo un repetidor wifi Os hago un manual Pues para que veáis como configurarlo Configurar impresoras por wifi Trucos de Office Esto lo tengo que volver a recuperar Un poco también enseñaros las listas de reproducciones Por preguntaros También este especial 12.000 suscriptores Es para preguntaros que es lo que más os interesa de aquí Si esto lo tengo que recuperar Como os digo solo hay 4 vídeos Quiero hacer un buen diccionario de nivel básico Básico para la gente que no sepa Pues que pueda aprender informática Saber que es cada componente Para que sirve y demás Experimentos informáticos Estoy preparando el siguiente Solo tenemos 4 La verdad es que me gustaría hacer más Pero no me da la vida Reviews de productos informáticos Lo mismo Una cosilla que ha gustado mucho ahora hace poco Ha sido este de aquí Del mini PC ¿Dónde está el mini PC? Un mini PC Aquí súper chulo Pues que el vídeo ha molado Bueno a ver los anuncios Es un PC súper chiquitajo Chiquitajo Y la verdad es que Lo que os digo Que gustó bastante Fijaros que Que PC más cuco Si algún día puedo A ver suscribiros al canal Hacemos una donación o algo Y nos lo compramos Y luego lo sorteo Porque eso Muy importante Se me estaba olvidando Llevo aquí hablando un montón Hablaremos al final De sorteos Sorteos y muchas cosas Mirad Este es mi ordenador Ahí se ven cosas colgadas Ahí se ve la CPU A lo lejos Ahí hay Una gráfica Fijaros que de cosas Tiene mi CPU My personal computer Mirad Pegatinas de Super Goku Aquí a tope Pulito sexy Visita la policía Salvemos el conservatorio De Móstoles Muchas cosillas Y muchas historias Hay por aquí Mirad Esta sí que mola Fuck the police Esta tiene una historia Esta pegatina Muy loca Que yo no tengo nada En contra de la policía Pero me la liaron Con esa pegatina Bueno vamos a lo que es de nuevo Nuestro canal Lista de reproducción Raspberry Pi Lo mismo Solo tengo un vídeo Y tenía que haber hecho más Pero es que no me da la vida Cómo restaurar portátiles A estado de fábrica Normalmente Lo único que varía De unos a otros Es saber Qué tecla del teclado Hace Que se te restaure el ordenador Reparar impresoras de TPV Sobre todo son Impresoras Epson Aquí reparaciones informáticas Manuales y tutoriales Esto está bastante relacionado Porque hay muchos manuales Que es de cómo reparar un ordenador Temas de seguridad informática Y limpieza Aquí tenéis todo lo que Lo que os guste También hay otra cosa Hay de decir No sé si lo sabréis O no sé cómo se hace ahora mismo Lo buscaré Pero hay maneras Yo por ejemplo Me pasa con algunos canales Tienen muchas temáticas Y a mí no me gustan todas Pues en lugar de suscribirte al canal Te puedes digamos Suscribir a la lista de reproducción No sé si aquí A ver si me lo podría auto hacer No, no sé Lo buscaré Es que claro Como este es mi propio canal No sé de qué manera Se podría hacer Pero yo sé que por lo menos antes Te podías digamos Que suscribir A la lista de reproducción Yo lo que os digo Hay algunos sitios En los que A mí no me gusta Todo de lo que hablan Es como por ejemplo Yo que tuviera aquí Algo de programación Que no la tengo Si a ti te gusta mucho La programación O quieres aprender programación Y del resto de cosas Que hay aquí pasas Pues te suscribes A esa lista de reproducción Y listo Y no tienes por qué saber Cada vez que subo algo Que no te va a interesar Que lo estoy haciendo Y por último Por último Por último Por último Vamos a hablar De los sorteos Y de las cosas Bueno Este es mi micrófono Cutre cutre Normalito Pero funciona Para lo que yo lo necesito Guay También se puede utilizar Muchas veces Me oís como ahora Con el micrófono Del móvil Y también funcionan muy bien Tengo pendiente un vídeo De cómo utilizar El micrófono del móvil Que suelen funcionar bastante bien Para grabar vídeos y demás Así que nada Suscribiros al canal Si no lo habéis hecho Y lo veréis Y esto bueno Pues es el primer micrófono Así un poco decente Que compré Tampoco muy decente Me costó 20 euros No me costó mucho Y es con lo que grabo Esto es nuevamente Para deciros Que tampoco hay que gastarse Un dineral ¿Queréis ser youtuber? Pues lo que tenéis que hacer Es grabar vídeos Y subirlos Y luego ya Pues iréis invirtiendo En mejoras de sonido Y demás Yo al final Es que el sonido Me da un poco igual Yo lo que quiero Es que aprendáis informática Y que podáis reparar Vuestros problemas Con los ordenadores Fijaros aquí Mi super ordenador Un i3 2100 Un i3 de segunda generación Que hace más años ya Que catapunk Tiene Mira Un 4.2 Y tengo otra de ver Windows 7 Pues con este ordenador Trabajo Edito vídeos Y hago mis Mis cosillas Eso sí Tiene 16 gigas de RAM Que le vienen Muy muy bien Pero pero ejemplo Para que veáis Nos vamos aquí de golpe ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pablet informático La web Aquí de Amazon Que tengo para Que oye Que tengo unas cosillas Aquí si le queréis Echar un ojo Pero vamos Venimos a ordenadores De segunda mano Y mirad este Que es uno de los más baratos 177 euros Le damos Y es un i5 De tercera generación Con 8 gigas de RAM Y un SSD De 240 La verdad es que No hace falta Ni Ni ordenadores Chinos Ni placa base De China Que sale muy barata No sé qué Al final esto Super guay Tengo en el canal Un vídeo sobre El tema de placas bases Chinas Y bueno Yo creo que al final Esto Es mucho más barato Pero ya lo veremos En un vídeo Más adelante Así que suscribiros Al canal Y bueno Ya hablaremos De De esta tienda Que hemos visto aquí La Pablito Store Pablito Store Pablito Informático Que mirad También tenemos Bueno esto ya Ya lo hablaremos Ya lo hablaremos Pues mirad Estamos aquí En el ordenador De nuevo Y Ya veis Que ordenador era O sea es que Es de lo más antiguo O sea cualquier ordenador De segunda mano Os va a funcionar A no ser que seáis gamers O queréis estar viciándoos A videojuegos Cualquier ordenador Os va a servir Para temas Ofimáticos Para temas De edición de vídeo De navegar por internet De correo O sea cualquier cosa Vale Y eso que yo no tengo Ningún disco duro SSD Si que es cierto Cuando arranco este ordenador Pues que hay veces Que tarda 10 minutos Hasta que está un poco bien Pero bueno Aquí lo tenemos Y bueno Pasado esto Vamos a enseñaros Esto es La descripción De uno de Mis vídeos Bueno tiene aquí Un enlace al blog Aquí tenemos Por ejemplo Enlaces de afiliación De Amazon Porque si quieres Ganar dinero En internet Debes saber estas cosas Así que suscríbete Al canal Que pronto haremos Unos vídeos Para ver Que maneras hay De ganar dinero En internet De todos modos Tengo una lista De reproducción De hace mucho Que yo ahí voy Dando pistas De como dar dinero En internet Y bueno Fijaros Esto es otra cosilla Esto si que Lo recomiendo En cuanto podáis Comprarlo Es un aro de luz Simple y sencillo Tiene aquí Unas chismas Para hacerlo Más largo Más corto Y estas son las patas Que las podéis abrir Y cerrar Va a través de USB Pero yo le suelo Conectar a la luz Para que no Bueno Suelo conectarla a la luz También lo podréis poner Por USB al ordenador Y se encendería Tiene varios tonos De luz Y demás Y la verdad Y la verdad Es que esto Va de lujo O sea Cualquier cámara Que grabe un poco mal O que no se que A mi sobre todo Lo he notado Con las webcam Yo tuve una webcam Que es bastante buena Graba en 1080 Pero no Le veía que le faltaba algo Es poner esto Y se ve de lujo Igual que para Con la cámara A nada que no haya luz No se ven las cosas Igual de bien Y esto Muy recomendable Muy recomendable Fijaros Me he lenguado la traba Pero ya os digo Que esto Igual que os decía Que el micrófono Pues bueno Lo podéis comprar No comprar Esto Súper importante Y son cosas Que no son muy caras Tirad por lo barato Para empezar Y poco a poco Según vayáis creciendo Podéis comprar más cosas Que lo que digo Siempre No vas a gastarte Un montón de dinero Y no tienes Ni suscriptores Lo primero que hay que hacer Para ser youtuber Es hacer vídeos Y vídeos Y vídeos Esto Si lo queréis comprar Abajo en la descripción Tengo un montón de De cosas Para que elijáis Y bueno Aquí hay una cosa Que me gustaría Por favor Donarme aquí A esta dirección Un dinerillo Aquí una donación Que no os cuesta nada Fijaros que Hay un montón de gente Que me ha dicho Que con sus vídeos Se ha ahorrado dinero Que se ha ahorrado De llevar el ordenador Al servicio técnico Que no sé qué No sé cuál Y yo creo que Ni le dan like Ni se suscribe Así que Mucho menos Nadie me ha donado Nunca nada O sea Un euro Un dólar Que alguien me lo done Por favor Si no De todos modos Lo que he hecho Es que tengo aquí Dos tiendas online ¿Vale? Una es esta de Pablito Informático Que es esta de aquí Que tenéis De todo Teclados Ratones Impresoras De portátiles De portátiles Móviles Ordenadores Y ya Gaming Reporte de Verde 100.000 cosas Y aquí tenéis Todo tipo de ordenadores Fijaros Esto Afiliación de Aliexpress Y esta tienda Esta de aquí De Pablito Informático Punto Net Podéis comprar cualquiera Desde prácticamente Cualquier parte del mundo Si no me confundo Fijaros 1200 euritos Y tienes aquí Un pepinazo De ordenador Mira este Que curioso Si está aquí Bulma O parece Bulma Que se ha pintado el pelo Mira Un i7 De décima generación 1200 eurillos De nada Una super gráfica De 6 gigas Bueno Volvamos para atrás Y nada Lo que os decía Que aquí Pues eso Tengo que actualizar Y hacer algunas cosillas Nuevas Pero esto es otra web De afiliación Todo lo que compráis aquí Pues a mi me dan Un porcentaje pequeñillo De este móvil Fijaros que no hay móviles aquí Os podéis aburrar Viendo móviles Vamos a ver este móvil Por ejemplo Para 200 euros De móvil Esto Los hay más baratos Hay desde 50 euros A A lo que queráis Hay móviles de miles Y miles de euros Mira esto es baratito 100 eurillos Vale Pues desde aquí De cualquier parte del mundo Todo lo que compré O me dan a mi Una comisioncilla Que queréis aprender A hacer esto Pues suscribiros Al canal también Teclados Ratones De todo hay aquí Vale Luego tengo esta otra página En la descripción Del vídeo Os dejaré enlaces Bueno En la descripción Del vídeo Sale todo esto Una es la de Pablito Informático Y otra es la de Amazon Aquí Vengo un poco Pues Bueno Pues vamos a coger El Lamborghini Y vamos a ir Para la oficina Fijaros Que cosa Y fijaros Está nuevecito el coche Mira 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 325.000 kilómetros Y bueno Vamos a hacer un tour Por aquí Así un poco tal Tengo aquí Dos pantallas Esto Yo es lo que recomiendo Dos pantallas Más que una de estas Así Grandes Dos pantallas Y sobre todo La resolución Que es una buena resolución Y como elegir una pantalla Pues lo buscáis en el canal Que en el canal Tengo unos vídeos De como elegir pantallas Y bueno Ahí tengo esta Que la compré por internet Que estoy a ver si la reparo Si no Pues a ver si se vende Pues estos son monitores muy buenos Y Fijaros como está esto Madre mía Esto es lo que tiene Tener niños pequeños Y bueno Aquí Pues nada Algún día enseñaré cosillas de estas Estos son placas bases y tal Pero que con Con estas piezas y demás Pues se pueden hacer cuadros Y cosas bastante bonitas Con esto se puede hacer llaveros Esto Pues me lo suelo llevar al pueblo Y cuando vuelva a tener tiempo Pues utilizo todas estas cosas Yo digo Para Para hacer cosas Colas Colas Y cosas bonitas Y nada Ahí Mira Un pañal ahí Un cable de red Unas pesas Es que está todo esto Que no me No me entra en la casa Más cosas Fijaros como está todo Ay madre mía Eso es otro monitor Que he comprado por internet A ver si lo consigo reparar Hay veces que Antes Ahora ya no tengo tiempo Pero antes me entretenía Pues eso Comprando cosas rotas Intentándolas reparar Bueno Vamos a ver Si vamos para la oficina Y os enseño Donde trabajo A ver Esto si que son Tanto portátiles Monitores Ordenadores de segunda mano Ordenadores gaming Cosas que yo veo Que son interesantes Esto ya veis Desde 169 Hay Hay ordenadores De centillos Vamos para atrás Un momentillo Vale Aparcado Ay 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 A donde hemos llegado Uy Aquí Deportivas Yo esto Algunas Si que las tengo Otras no Pero son playeras Que se que dan Muy buen resultado A ver Quien detecta El fallo Zapatos Esto de los zapatos Son todos De la marca Calahan Vale Son unos zapatos Que llevo yo tiempo Usando Y unos mocasines O como se llame esto Ya ves Te cuestan 100 euros No son baratos Evidentemente No son baratos Pero te duran Toda la vida Toda la vida Son muy muy buenos Muy muy resistentes Vamos a ir a la quinta planta Por eso es un mismo accesorio Y por último La ropa Esto y ropa Lo mismo Son marcas Que sé que están Muy bien Como Carhart O como se pronunce Y demás Que están Que están muy chulas Yo las dejo aquí Pues si alguna cosilla Os gusta y tal Pues la compráis Y yo me llevo un dinerillo Para seguir subiendo Vídeos al canal Libros de informática Que me parecen interesantes Para aprender Yo por ejemplo Programación No sé Tengo Me compré un libro De estos Pero todavía Casi no he tenido Tiempo de nada Python Mas Python CSS Hacking Temas de Word Press SEO Mil cosillas Que hay Que hay por aquí Y ahora un paseíto Por el hall Hasta nuestra Oficina Taller Más bien talla Bueno ahora lo veréis Así que yo os digo Estas dos Pues para que Si queréis comprar algo Y está ahí Y me queréis hacer el favor De que el canal Siga creciendo Pues podéis comprar ahí Esta de descargar Antivirus gratis Esto Es una web Que hice Hace algún tiempo Siguiendo un curso El curso de Chuizo De Team Platino Rookie Fijaros que chulo Me quedó aquí El logotipo Y nada Simplemente pues Si necesitáis algún Antivirus y tal Está un poco escaso Esto ahora mismo Porque solo tenemos Estos cinco Son no Ava Skarpesky AVG Panda Y ahí irá Seguiremos subiendo Poco a poco Más Contenido Y además de Windows Pues pondremos Para Android Ya sean Tablet o móviles Para Linux Para Mac Etcétera Etcétera Aquí en contacto Pues tampoco es que haya Mucha historia Y el blog Pues que vamos subiendo Cosillas Bueno que tampoco Es que las subamos Esto realmente Y aquí llegamos Hogar Dulce hogar Vamos a ver Que des en la maleta Y abro Con mis super llaves Y ya veréis Que templo de la informática Un cachacísimo Oh, oh, oh Que tensión Que tensión Se la hizo la puerta Ahora corto Y que no se vea nada Jejeje Bueno tampoco voy a enseñar mucho Simplemente una pequeña vuelta Por aquí Vale, visto Es automático Esto se publica solo Yo le doy las palabras clave Y ello solo Empieza a ir Mejor Antivirus Oku No sé qué Mira aquí sale Uy Antivirus de Android Voy a descargarlo Y nos lleva A una afiliación Oh, que interesante Esto me he metido Ahora hace poco No tengo mucha idea Del tema de páginas web Y demás Pero hombre Hay que empezar Si no estás Si no empiezas a ello Pues no Nunca vas a conseguir Dinero en itable Pero bueno Como para que veáis Que eso Que tenemos aquí El blog Antivirus Que aquí habrá que poner Un poco más de contenido Y cosillas Descarga ya Te vas a Amazon Y a mí me da una pequeña comisión Eso sí Eso en principio Por ahora Todo solo de España Vale Páginas web Para comprar Una para el mundo Y otra solo para España Luego aquí abajo Esto He cogido Lo de Los acortadores Estos Con Bitly Y simplemente Deciros Que esto Lo suelo ir Actualizando Vale Son cosas También esto sería Para En principio Para España Casi todo Porque es de Amazon Y luego el resto Por ejemplo Esto de Móviles chinos Baratos Y placas Base Chinas Estoy súper bien Posicionado ahí Para las placas Base Chinas Esto lo puedes Comprar desde Cualquier parte del mundo Que me llevo Mi comisioncilla Bueno Bueno Pues estamos Casi acabando el vídeo Y os voy a hacer Unas preguntillas Que luego No obstante A través de La pestaña de comunidad Pues os llegará La encuesta Lo primero de todo ¿Qué hacemos? Dejamos visible El número de suscriptores Que lo vea todo el mundo Que no A si os creéis Que somos ya 10.000 11.000 12.000 O los que sean Pues me lo comentáis Luego Lo que todos Estabais esperando De tema De regalos De sorteos Y demás Esto va a ser Para los 100.000 Si conseguimos Desde que La fecha en la que salga El vídeo A menos de un año Ser 100.000 Vamos a regalar Un PC Un mini PC Un portátil O que queréis Todo Igual incluso Más cosas Si me volvéis loco Y también Lo que pone ahí abajo ¿Eh? Queréis verme El Gepeto Pero todo en menos De un año Y no seáis malvados Porque claro Puede llegar aquí uno Decir Mira vamos a Comprarle los 100.000 Suscriptores Pues no Porque eso se nota Y eso se ve Y nada Hombre Si os liáis todos Somos ahora mismo 10.000 Con que cada uno De vosotros Consiga 10 Amigos Conocidos Familiares 10 10 personas de nada Que se suscriban al canal Pues se puede Se puede hacer Y de hecho es que Si se hace igual esto Hasta regalar un PC Mini PC Y un portátil Se me viene pequeño Y también regalamos Algún móvil O lo que queráis Esto ya en este año Habrá que irlo viendo Poco a poco Si vamos creciendo Pues haremos un especial 50.000 Igual Pues también sorteamos Algo Algo ahí Pero eso ya Irmelo comentando Abajo Y me vais diciendo Vale Esto es Ya haremos un vídeo Porque esto está muy bien Suelen salir muy bien De precio Son Micro Xeon De servidores Y demás Tengo varios vídeos En el canal Que los podéis buscar Pero viendo Lo que hemos visto antes De un ordenador Aquí Por 170 euros Vamos a ver Cuánto cuesta El más barato Bueno Tengo aquí 100.000 cosas Lo que es Claro Pero es que nos tendríamos Que ir Placa Micro Memoria Y es que esto Luego le hace falta Una caja Le hace Solo por no trabajar Mira Vamos a elegir Este primero Así al azar Pues ya nos vamos A 211 euros Que sí Evidentemente Es mejor equipo Pero ya tiene que ser Para gente Que sepa Lo que hace Que pueda montarlos Tienes que comprar Una pila Porque suelen venir Sin la pila Oye Pues aquí tienes Equipos completos Por muy poco dinero Lo que sí Que esto Ya os he dicho Que es solo Para España Esto sí que es Para todo el mundo Y ya os digo Que tengo aquí Un listado Que hice Fijaros Esto sí que es Equipos completos Mira Un equipo completo Con 12 CPU Pues esto es la leche Pero claro Ya cuesta 1000 euros Por mucho que venga De China No te lo van a regalar Y luego El otro que tenemos aquí Por ejemplo Móviles chinos Que fijaros Que listado Mirad Mirad que pedazo listado Con todas sus fotos Y con todo su todo Está ordenado De más caros A más baratos O sea Si abrimos este Se da carísimo Este tengo que decir Que sí que no está No está muy actualizado Por eso Por ejemplo Ese no ha salido nada Aquí No sale nada Aquí no sale nada Esto lo tengo que actualizar Esto sí que es verdad Que lo he dejado Un poco así Pero todo este listado Que hay aquí De móviles Y de historias Lo hice En un ratillo O sea Todo esto que veis aquí 100.000 fotos Yo que sé En 20 minutos Lo tienes hecho Y subido En 20 minutos ¿Queréis aprender Y saber cómo? A suscribiros al canal Y algún día lo veréis ¿Veis? Este que es de los baratillos Por 50 euros Tienes un móvil Será una castanilla Pero oye Te hace la paña Más móviles Los de más abajo Que son los ultra carísimos Que son móviles Que igual costan Más mil euros O así Pues eso ya no No está Vaya Este producto ya no está disponible Que mala suerte Esto pues con bajármelo Tendría que bajármelo Una vez al mes O así Pero no he tenido tiempo Pero no he tenido tiempo La verdad Ahora os enseñaré Lo que tengo más actualizado Mira esto ya va por 100 Ciento y pico euros Pero vais a ver Que aquí es que tenéis Una barbaridad De cantidad de móviles También hay móviles De este estilo Yo creo Estos son de bulefón Que son móviles rugerizados Que si se te caen al suelo Y demás Pues aguantan bastante Y la verdad Que están muy bien Por el precio que tienen Son móviles muy buenos Vamos a bajar a la mitad A ver si encontramos Algún así carillo Uy Casi A ver si a partir de aquí Ya no hay Me los han quitado todos De aquí Oh my god Que pena Que pena Yo digo Esto lo actualizaré Y así dago el vídeo Para que sepáis Como Como subir tantos productos Aquí de golpe De Aliexpress Eso lo tengo que hacer Y bueno Por ejemplo Móviles baratos Esto si que lo suelo Tener más actualizado Si venís aquí Fijaros En Amazon Móviles desde 60 euros O sea Está bastante bien Móviles entre 60 y 150 euros Lo que No os lo he dicho Pero siempre lo comento Oye Aunque yo os presente Estos móviles aquí Luego haced vosotros Vuestro propio estudio Yo estos sé que están bien Que tienen buenas opiniones Que son muy vendidos Pero luego vosotros miradlo Y luego Esto es de lujo Yo claro No me gasto 600 euros Y este creo que cuesta Mil y pico de euros Yo no me gasto este dinero En un móvil Ni de coña Pero claro A la gente le gusta Gastarse el dinero En estas cosas Que se lo gasten Si es desde el enlace De afiliados míos Pues mejor todavía Y nada Con respecto a esta parte De aquí Pues en principio Nada más Tengo aquí el blog Tengo el Wallapop mío Y nada más Yo creo que no se me olvida nada Hasta luego Yo creo que no se me olvida nada